Amén, gloria a Dios, de verdad que estamos aquí con mi familia, con mi esposa y con Débora, amén, de verdad que es una bendición. Hoy me siento feliz porque llegó a mis manos la guitarra, amén, que el Señor me ha bendecido. Ya me lo enviaron desde allá, desde el centro donde venden los instrumentos. De verdad que estoy feliz porque una oportunidad, yo empecé esto de las alabanzas como músico, adorador, salmista. Empecé con la guitarra, con mis 13 años hasta los 15 años, en una oportunidad, en una gira, recuerdo que pues ya era tanto el sueño, una gira de 15 días. Entonces, pues mi guitarra estaba así y de repente me quedé dormido, apoyado en la pared y me caí de cabeza. Mi cabeza traspasó, o sea, por la pancita de la guitarra, que esa guitarra es simple, una guitarra simple de triple A. Como era triple A, se pasó mi cabeza y lo tenía que sacar, así tenía que sacarlo y se arqueó la cuerda como está afinado. Bueno, estaba afinado, entonces ahí acabó la guitarra, empecé con el teclado. Pero como acá estamos en el monte, no hay luz, no, energía eléctrica, entonces se me hace difícil traer el órgano electrónico. Y pues volví a la guitarra, a empezar una vez más con la guitarra y el Espíritu Santo me dio una alabanza. O sea, una alabanza que mi madre lo cantaba cuando yo estaba en provincia, esa alabanza, Dios tachí. O sea, en español quiere decir busca Dios. En el quechua de allá de Ancash dice Dios tachí. Entonces quiero cantar juntamente con mi esposa, que hoy estamos en ayuno también, sábado ya estaré bajando al templo. Vamos a cantarlo entonces, esa adoración. Algo quiere decir mi esposa. Bueno, ella solo está feliz también, quiere apoyarme también, a seguir con el coro. Y ahí ellos también con las palmas, así también. Vamos ahí con Débora también, vamos Débora. Así le cantamos y dice así. Dios tachí. Dios tachí. Tien piquí cangan ya Dios tachí. Dios ni el símpli pungun ta huishgangana. Tien piquí cangan ya Dios tachí. Dios ni el símpli pungun ta huishgangana. Tardina ni el símpli pungun ta huishgangana. Tardina ni el símpli pungun ta huishgangana. Si te atreves a esperar. Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya. Busca a Dios. Una vez más. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo. Busca a Dios. Si te atreves a esperar. Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya. Busca a Dios. De verdad que fue el mensaje que el Señor le dio a Noé. Solo el Eterno encontró una persona justa que era Noé. Entonces pues Noé. Dios le dio la misión de construir el arca. Porque la maldad se había multiplicado sobre la tierra. La tierra se había sodomizado. Había mucha maldad. Mucho pecado. Mucha corrupción. Entonces pues Dios le ordena hacer un arca. Y Noé hizo el arca. Y la gente. Pues no creía porque Noé lo hizo el arca. En su chacra. En su terreno. Lejos del mar. Lejos de la playa. Y la gente. Le tomó como loco a Noé. Porque. Como pues. Podían llevar un arca. La dimensión. O sea. Las características del arca. Le voy a resumir. Mira. El arca. Medía. Ciento treinta y ocho metros de longitud. Ciento treinta y ocho metros de largo. Y por veintitrés de ancho. Y catorce metros de altura. Y catorce metros de altura. Como pues. Estando en un terreno. Eh. No. Lejos del mar. Podía. Empezar a naufragar. O navegar. Eh. Pues ese arca. Esa arca. Entonces la gente. Lo tomó. Pues. Como mentiroso a Noé. Eh. Noé predicó los ciento veinte años. Y de paso también construyendo el arca. Y mira que. Eh. Pues como. La gente no creyó. Entonces Dios envió ya a los animales de par en par. Y el arca se llenó. Y el arca estaba. Eh. Lleno de todo. Lleno de. Pues de. De todas las semillas. Para que podían ellos vivir mientras el agua bajaba. Pues cuando ya el. La lluvia empezó a caer. ¿Qué pasó? Eh. La gente empezaba recién. A recapacitar. A creer. Pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Ya el arca. Se había cerrado. ¿Verdad amor? Sí. O sea. La puerta del arca se había cerrado. De verdad Débora. Sí. Amén. Cuanto tengas tiempo. O sea. Mientras tengas tiempo. Busca a Dios. Dios. Pero si empiezas a buscar. Eh. Pues ya cuando todo. No. Parece que ya. Estás. A punto de irte de esta tierra. O cuando estás ya por morir. Puede ser muy tarde. O la muerte te puede sorprender. Antes. Que decidas de servir al Señor. Entonces. Mientras tengas tiempo. Busca al Señor. Una vez más. A ver. Vamos a repetirlo. Este corito. Así a ver. Dios está allí. Dios está allí. Una vez más. Dios está allí. Dios da si Tiempo y konga ya Dios da si Dios nintzi mi punkulta huishkan ganan Tardina mi nixuki Dios da si Busca a Dios Busca a Dios Entre tanto tengas tiempo Busca a Dios Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Te dirá es tarde ya Busca a Dios Antes que se cierren las puertas Vamos a buscar al Señor Mira que en muchos países se cerraron las puertas En muchos pueblos se cerraron las puertas Ya no son normales De congregarse a los templos A la casa de oración Hay mucho temor Hay mucho miedo Pero si todavía alguna puerta se abre De las casas de oración Yo te invito congrega Asiste Vuélvate al Señor Mientras todavía Dios te da la vida en esta tierra Busquemos al Señor Busca a Dios Busca a Dios Entre tanto tengas tiempo Busca a Dios Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Te dirá es tarde ya Busca a Dios Que tremendo Que bendición Mi esposa tiene algunas palabras concernientes a esta adoración En verdad es tiempo de buscar a Dios Con toda nuestra alma Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Porque todo lo que el ojo del hombre puede ver No es algo normal Yo pienso y entiendo que Dios está dando Una última oportunidad Y este es el tiempo oportuno Amigo, amiga Para que usted vuelva a Dios Nadie puede excusarse Diciendo que No sé de Dios Todos Todos sabemos Que Dios es real Si no el corazón del hombre Se ha endurecido A causa de los maltratos De los golpes Hay tantas heridas En el alma del hombre Que Ha endurecido tu corazón Por eso no sientes No desea buscar a Dios Pero en este día Te invitamos Amado Amigo, amiga Vuelvete al Señor Y verás Como Él hará Muchas proezas En tu vida Porque las promesas de Dios Son grandes Y verdaderas Él es un Dios de amor Y de misericordia Él no está con un dedo señalador Para acusarte Y juzgarte Sino Él está con un brazo Lleno de amor Y de misericordia Que te dice Vuelvete a mí Vuelve 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 mientras Haga tiempo Y verás Como el Señor Restaurará Tu alma Tu corazón Y todo lo demás Tu familia Tu hogar Puede estar destruido Tal vez tu empresa Tal vez tu empresa No sé Pero Él restaurará todo Porque Él es un Dios restaurador Un Dios Lleno de misericordia Amén Que Dios lo bendiga Que tremendo Vamos a cantar estos lindos coros Que dice también El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Y mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Los cielos y la tierra Los mares y los árboles Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Esta montaña Estos cerros A ver Este lindo cielo Vamos ahí Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Los cielos y la tierra Los mares y los árboles Mira lo que hizo mi Señor Caminando por la sendada Caminando por la sendada De pruebas en pruebas Victoria tras victoria Caminando por la sendada De pruebas en pruebas Victoria tras victoria Caminando por la sendada Caminando por la sendada Amén Que tremendo Estamos bendecidos Shalom Así también Tocando este instrumento Estoy aprendiendo Amén Estoy aprendiendo Y sé que paso a paso Vamos a llegar a la perfección Amén Shalom